Este proyecto de mejora de infraestructura está alineado con nuestra estrategia de mejorar el ambiente y generar un ambiente cada vez más diverso y plural. En este vestuario va a permitir que las mujeres que integran el equipo de Cerro Lindo puedan tener un ambiente donde ellas puedan tener más comodidades, siempre apuntando a nuestra aspiración de la minería del futuro. El nuevo vestuario Mina dispone de tres amplios ambientes. Uno de ellos está asignado a todas las mujeres de Nexa que ingresan a Mina, incluyendo a nuestros socios estratégicos. Tenemos otros dos ambientes que están asignados también a los trabajadores de Nexa de las diferentes áreas. Cuentan con casilleros personalizados, con un equipamiento según estándar. Cuenta con una nueva sala de reparto de guardia, que es un espacio bien amplio, que tiene cómodas carpetas, que tiene buena iluminación. Además de ello, las carpetas cumplen con el distanciamiento que tenemos por el protocolo COVID, que todo esto contribuye a las mejoras de los espacios que estamos haciendo acá en Cerro Lindo. En la industria vemos que la importancia que hoy en día tiene el rol de las mujeres en nuestras operaciones, es permitir tener puntos de vista que se complementan. Y eso genera un valor agregado no solamente para la parte de las organizaciones, sino también para el rubro en el que nos desempeñamos. Nuestro compromiso de hacer que las cosas sucedan hizo que este proyecto se implementara. Ahora contamos con un nuevo vestuario para todos los trabajadores de Minas. Todo un desafío teniendo en cuenta las condiciones de nuestra unidad. Me siento muy orgullosa de pertenecer a este gran equipo que viene trabajando y promoviendo la pluralidad en nuestra gente. Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Mendoza Carrasco, trabajador de Minas, operador de Simba. Bueno, de alguna u otra forma me siento un poco más contento con los nuevos vestuarios. Se ha visto el cambio para bien de nosotros. Nos sentimos un poco más seguros. Se le agradece a los gestores de este nuevo vestuario. Gracias. Hola, buenas tardes con ustedes. Mi nombre es Rey Ramírez Varillas. Este nuevo vestuario está más cómodo de lo que era antes. Y agradezco a la empresa y que siga progresando en mi mejoramiento para el trabajador. Hola, mi nombre es Alexa Laura y soy operadora de equipos pesados de minería subterránea. Agradezco esta infraestructura nueva para nosotras las chicas y para todos mis compañeros en general de Minas. Es una infraestructura que me da comodidad, me da privacidad. Llegar aquí para iniciar mi jornada laboral es muy satisfactorio porque me encuentro con frases que me motivan a iniciar un buen día y acabarla del mismo modo y poder iniciar y terminar de la misma manera nuestros 14 días de jornada laboral y poder llegar también con mi familia con la alegría con la que me fui. Gracias, la operación me espera.